Bueno, ¿y se siente incómoda con ellos? ¿Por qué no se las quitas? La verdad es que yo soy más tibinada. Vaya, todas van a bajar al mismo tiempo, así ve. Pero yo no tengo para limpiar. Tomate, va el boco. No tengo. Mira, papi. Vaya, las cinco van a bajar al mismo tiempo. China, ponete en un lugar. ¡Uno! Mira, mira. Alguien es que me le ahorra la cámara a la mujer. ¿Por qué? No, 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 no. Pero yo ando licra grande. No, 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 no. ¿Sí? David, dame el que está, te dame. Dame, Fede, ve que es la mejor. Yo ya no, te quedaron. No, no, no. ¡Loca! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que sí exageran, bichas. Mantén la cámara, voy a ir yo, que la pata se me va a dar porque yo no voy a salir. ¿No lo dejaron ser? Vaya. No, a nosotros David nos achicó. Sí. David. No, David nos achicó. Si quieren, si quieren un lavado de vehículos, miren, ve, si quieren un lavado de vehículos, esta puede ser su última opción. Ahí están los dos, lléven, lléven, lléven. ¿Vale, pati, no no se ve qué es? Ya se va a tomar el agua también, Piti. Voy a ir para aquí, porque no, era de eso, porque la pati quería que la pati estuviera. ¿Usted va a ir? No, 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 no. La pati estaba que yo quería que la pati estuviera aquí. La pati estaba que yo quería que la pati estuviera aquí. Sí, y ahí está. Si no estuviéramos allí, porque a a Lesslie le gusta escuchar, pero no salió. Sí, yo también. Espera, yo siempre ando en la cámara. Por eso dije que se la agarrara. Y nadie le ponía agarrarla, no se hubiera venido. Pero yo seguí ando en la cámara de motel. La idea fue mía, no tuya. ¿Y quién está diciendo que fue mía? Y ya nos dejamos solos ahí, las tres nos quitamos porque era por todos ellos. ¡No quiero! Nadie dejá de cara a sentir, amor. Bueno, no vayan a ir a este cargo ahí nunca. ¡Van, la hora, la mierda! ¡Van, la próxima, se diga! Vayan a llevar la competencia, ver. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Voy, si va! Pero tienen que echarle espuma. ¿Qué? ¿No puedo bajar bien? Ángeles, bajar bien, bajar bien, para que no puedo hacer. ¡Dáy, cortame la madre! ¿Qué? ¿Le hemos echado salón? ¿Está secando? No, yo quitarle las manchas. ¡Ya no hago nada! Es que es para limpiarlo cuando ya esté mojado. ¡Bueno! Es que es mujer más pobreza. ¡Se muestra! ¡Se acabó! ¡No! ¡Esta debe ser apagado! ¡Ya no hago nada! ¡Ahhh! 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 ¡Generazo! ¡¿Qué me suicidó?! ¡Voy a ayudarlo! ¿Quién se suicida? ¡Bueno! ¡A limpiar ese camión! ¡Ya saben! ¡Arriba y abajo! ¡Lento! ¡Lento! ¡Arriba, abajo! ¡Lento, lento! ¡Vamos chicas! ¡Ahhh! ¡Lento! 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 ¡Sí! Usted me va a matar bien por lo que hay algún momento! ¡¿Que?! Que dije que... ¡A que dije que... ¡Así es que... es el carro así es que se lava así es que se lava el carro miren, aprendan miren, esta bicha lo lava también que están los de cascaro va los hombres y de las mujeres a qué hora van a empezar no, pero es que tienen que ver si vamos a poner este negocio tienen que proponer a dónde no, dos veces iba allí no me gustó como la lava una vez fui allí no, dos veces una vez por emergencia y otra vez porque quería ir no, pero ya no voy allí dos veces he ido allí nomás a mí no me gustó como la dejan vaya, miren aquí nosotros hemos venido a hacer este car guay al río vea miren qué bonito aquí a lo natural vea un cargo es natural cuando quieran que les laven la camioneta me gusta alguno que venga aquí y se las pueden lavar estas bichas son recias gracias miren aquí quedándole con todo qué pasó si van a ver carreras de caballo es igual porque le vienen carreras de cinta va porque es una cinta la que ponen ya por eso porque la carrera de caballo es una cinta la competencia que hacen un caballo así o otro sí, pero sí esta onda aquí sí está buena ¿y qué? no, la va aquí, el loro es que se le olvidó es que como le dio el puro hierro miren, estas bichas yo creo que de lavar carros y motos pues quizás se murieran de hambre ¿y por qué? no, yo digo no les veo que les abone imaginen que ya llevan media hora ¿qué es lo primero que se hace para lavar un carro? no no apagar dejar que se lave ¿saben qué es lo primero que se hace? para lavar un carro ¿qué es lo que se hace primero? le dijiste ahí la regaste ¿y qué le vas a lavar? no importa no importa que quede más brillosa con eso tiene lista la moto y del agua no, porque hoy en la mañana pasó yo por todas las escrituras sirve para entusiarla lo primero que se hace justamente el que yo le gustó para lavar no diré todos los generales gato ustedes no aprenden eran unos rillos viernes no, ya se te quedan comprar unaarni si vayan a lavar corra si pero usted está abajo no, porque se la sabe ¿qué Africanos no sa ¿no había? ¿y refiere que en el caso? no se po ah qué bonito es lo bonito ya este carro va a quedar lavadito ve ya necesitaba un una carguachada si ya está pintando esmalte para uñas y miren este es el río de san josé el naranjo río donde yo nací donde yo crecí donde yo he nadado ve este es mi río agua viva y miren aquí se hizo una rampa se hizo una rampa pero lamentablemente el río creció mucho y fue por gusto porque allá ves un verano duró y miren allá está de todo se acabó se lo acabó las villas le andan lavando el techo allá la patina limpiando la cama una sola de seis litros patino limpia la cama mire esto va a quedar chula ya van a ver descuento que imagínense no les digo porque cree que ganarán cree que ganar en un carguach no ganarán mucho bueno entonces aquí vamos a continuar gente no se pierdan esta serie de la carguachada en el río aquí vamos a estar inventando cualquier cosa ya vamos a regresar así que no se lo pierdan quieren que regresemos con otro vídeo leingas y